8.55, les contamos que en Huancayo un toro causó pánico entre los transeúntes y transportistas luego de escapar de la feria tradicional, de esa fiesta tradicional con su vista de Santiago. La policía, serenos y propietarios del animal, realizaron denodados esfuerzos para atraparlo. En su intento de controlar pues este toro, un agente fue embestido, pero afortunadamente solo terminó con algunos golpes en el cuerpo. Tras minutos de detención, el animal fue atado al parachoques de una camioneta de serenazgo a fin de regresarlo a sus dueños. Lo que sorprende es cuál es el protocolo para poder atrapar a esos animales. Normalmente sería dormirlo. Bueno, claro, es de acuerdo a lo que se dice en películas, ¿no? Siempre se duerme cuando es un animal grande, de gran peso, pero en todo caso ahí trataban pues no de domar.